En el momento en que estas personas salgan de Costa Rica tienen que demostrar que llevan ese dinero porque cuando lleguen a El Salvador, en el momento en que se bajen, van a tener que pagar. Eso no es responsabilidad de Costa Rica ni lo determina Costa Rica. Igualmente en el caso de Guatemala, Guatemala va a cobrar una visa cuyo costo es de 10 dólares. Hemos hecho las gestiones para que se pueda instalar, ojalá hacia finales de esta semana, más tardar, un consulado móvil de Guatemala en Liberia con miras a que en el transcurso de la próxima semana, lo antes posible, todos queremos lo mismo, pueda darse la primera salida de un grupo de ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.